Señor Oscar García Massa, nos metemos en el mundo de Rousseau. Dale, arrancamos con Rousseau, como le puse la columna, que creo que estás de acuerdo, el inspirador por aquello de la revolución francesa y por supuesto la nuestra. Bueno, este pensador ginebrino era suizo, muchos se lo confunden a veces con francés, escribía justamente en este idioma, y como decíamos, se inspiró el pensamiento del sector patriota, que hubo varios, el sector de las luces, así se lo llamaba. Imbuido de las ideas de libertad, igualdad y propiedad, había otros sectores, bajo una constitución nacida de la voluntad general. Esta era la idea rousseauiana. Este sector patriota de las luces estuvo integrado entre otros varios próceres que mencionamos acá, Belgrano, Moreno, Castelli, Montagudo, Vietes, los hermanos Rodríguez Peña, Beruti, muchos de los que hablamos. Eran los hombres del café de Marcos, donde paramos nuestra moto y te decía... ¿El café? Café de Marcos, o de Marcos, no se sabía bien, Marcos era el dueño. Y ese funcionó durante muchísimos años, ahí en la esquina que hoy es de Bolívar y Alcina, enfrente del que es hoy el Colegio Nacional y la Iglesia de San Ignacio. ¿Dónde está la librería? Donde está la librería del colegio. Y bueno, ahí se reunían todos estos conspiradores libertarios. Entonces nos metemos ahí, que hay un subsuelo en la librería, y nos ponemos a buscar libros. Y nos vamos a encontrar con uno muy bueno ruso. La librería del Ávila, ¿no? La librería del Ávila, sí, el colegio es para todos. Claro, sí, qué subsuelo, qué cantidad de libros que hay en esa librería. Y saben muchísimo de libros, vos le podés preguntar de cualquier cosa. Y tienen libros antiguos, muy buenos. Muy buenos. Y sacan ofertas que, bueno, la verdad, uno querría tener mucho más bolsillo para llevársela toda. Si nos están escuchando en Gijón, nuestros amigos, Eduardo García Blanco y su mujer, los llevamos cuando hicimos la recorrida por Buenos Aires, que estuvieron acá en la radio, y pasamos por ahí, no se querían ir de la librería. Es que hay mucho libro antiguo. Claro. Y muy bueno. Así que, bueno, te decía, estos hombres del Café de Marcos, nos ponemos ahí entonces con la motocicleta, y íbamos leyendo algunos libros del siglo de las luces, de los enciclopedistas, como era precisamente Rousseau. Que eran los enciclopedistas. Era un movimiento cultural y político de Europa que influyó en el pensamiento revolucionario de acá, francés, alemán, británico, del siglo XVIII. Que, por supuesto, fue del cual devino aguas abajo la revolución francesa. Bueno, no sé si menciona a todos, pero bueno, sabemos que estaba Montesquieu, por supuesto Voltaire, Leibniz, que llegó, pero básicamente Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot. Los enciclopedistas se oponían al predominio de la fe, apuntaban al conocimiento, y son paralelos a este periodo de inicio de la burguesía, opuesto a la tiranía, en donde se desarrolla el capitalismo, y luego incluso la vertiente derivada del socialismo. Se valían de la prensa, y hagamos un paralelo entre lo que pasó en Francia y lo que pasaba acá, es el mismo modelo. Los salones, las sociedades secretas, las sociedades públicas para difundir sus ideas. Se copió este modelo que Rousseau, en el contrato social, definía de una manera muy concreta, Carlos. Una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Una forma de defender al individuo en sociedad. Eso era lo que estaba proponiendo. Después lo vamos a ver con un poquitito más detalle. Rousseau nació en 1712, falleció antes de la revolución, a los 66 años, bastante longevo para entonces, y aquí en el contrato social él expresaba el concepto de Estado, un Estado libre, puesto al servicio de la libertad de cada ciudadano, en el marco de una constitución consensuada, sostenida por la voluntad general, que era esa gran y hermosa idea que él sostenía, ¿en qué? En el contrato social, que se fundamenta, o se expresa, mejor dicho, en una constitución. Filósofo, pensador, político, botánico, naturalista, educador, Rousseau fue de todo, contradictorio y genial, después vamos a contar algunas cosas de él, de su vida personal, decía que todo Estado puede morir si muere su corazón, y el corazón es el poder legislativo. Si un Estado paraliza de alguna manera su poder legislativo, o este queda neutralizado, deslucido, desaparece, deja de latir, el Estado muere. Y puso como ejemplo a Esparta y a Roma. Naturalmente estaba opuesto a toda opresión, y decía también algo muy interesante en el contrato social. Es absurdo y contradictorio que el soberano se entregue a un superior. Obligarse a obedecer a un amo es ponerse en sus manos en plena libertad. El Estado subordinado al soberano, que el soberano claramente, y para siempre, es el pueblo. No hay ningún tipo de duda sobre ese particular. Y por último, la última cita que te invito a que hagamos, Carlos, del contrato de Rousseau, acá en esta librería. Yo te decía recién que su relectura, por ahí, le daría miedo a algún político. Doy por supuesto lo que creo haber demostrado. Que no hay en el Estado ninguna ley fundamental que no se pueda revocar. Ni siquiera el mismo pacto social. Si todos los ciudadanos se reuniesen para romper ese pacto de común acuerdo, no se puede dudar que estaría legítimamente roto. Es la relación entre la política y el soberano. Que se expresa en el contrato. Al matarse a una norma escrita... No, ni la Constitución, dice él. Aún la Constitución. O sea, por supuesto, estamos hablando de un extremo y de un punto de vista de Rousseau, que tenía derecho a tener su autoridad, pero es interesante considerarlo. La importante relación que tiene que haber entre los propósitos a lo largo de la historia de las grandes líneas del soberano y sus representantes. Bueno, de su vida personal, si querés te cuento algo, hay mucho por contar, contradictorio, de su vida moral, de su vida política, de su estabilidad emocional. Y tomamos otro libro de por allí, es un libro del mismo que se llama Las confesiones. Bueno, Rousseau era un hombre de origen pobre, su madre murió en el parto, pocos días después, por una infección, su padre lo abandonó, era un relojero, vivió Rousseau enfermo, rechazado siempre, se enemistó con todo el mundo, admiraba a Voltaire de joven, después se peleó con Voltaire, que también hizo unas cuantas bromas y descalificaciones, con Diderot, con todo. Siempre fue rechazado, fue un rebelde, fue tildado de loco, se describió a sí mismo como altanero y tierno, de un carácter afeminado, pero sin embargo, invencible, que al fluctuar entre la debilidad y el valor, entre la lascivia y la virtud, siempre me ha puesto en contradicción conmigo mismo, un tipo difícil, brillante y difícil. Una anécdota masoquista, y por ahí vamos cerrando, porque todas las personas tienen estas cosas, son seres humanos. A los 11 años se enamoró de una maestra y cuando ésta lo azotaba, sentía un extremado placer, al punto que lo expresó de un modo tan vivaz, que la maestra no lo azotó nunca más, que era lo que se destilaba en la época para la falta, le parecía en coma la situación. A los 16 años... Me lo imagino. Sí, no hace falta que le diga, pero tenía estas cosas, ruso. Tenemos cámaras, no puedo hacer... Sí, no, no, por eso, estamos imaginando así, bueno. Y también nos cuentan en los libros que a los 16 años él deja toda educación formal, de ahí dicen que su rebeldía viene de que era muy fuerte la educación, y bueno, pierde eso, y comienza a viajar por todo el mundo y conoce a los 16 años a una varonesa que se lanza en los brazos de ella, era de 29 años, hermosa, lo sé yo, bueno, tú nacías y unas vueltas desde los 16 años, ruso. Bueno, estas son anécdotas. Ahí en el café de Marcos vamos guardando las cosas y nos podemos quedar con las últimas lecturas que hicimos de Rousseau, con todo lo que él hablaba sobre una república, el proyecto de la generación que tuvimos de mayo, y creo que habría que rescatar este concepto maravilloso de voluntad general y de soberanía del pueblo. Todo hombre puede grabar tablas de piedra o comprar un oráculo o fingir una relación secreta con alguna divinidad o amaestrar un pájaro para hablarle al oído o encontrar otros medios burdos para imponerse ante el pueblo. El que no sepa más que esto podrá hasta reunir por azar un ejército de insensatos, pero nunca fundará un imperio y su extravagante obra perecerá pronto con él. En la república la mentira no tiene lugar. Oscar García Massa con su moto nos llevó hoy por el café de Marco, allí en Bolívar y Alcina, a recorrer un poquito a Rousseau y el contrato social y toda la inspiración que este personaje nacido en Francia tuvo sobre la revolución francesa primero y también sobre la revolución de mayo después.